En atención a la constante preocupación de los padres de familia en el Estado por no tener la certeza de que sus hijos estén protegidos ante cualquier accidente, la Asociación Estatal de Padres de Familia pone a su disposición el seguro de accidentes personales dirigido a niños de educación básica a través del programa Arcángel. Dirigido a escuelas públicas más que nada, obviamente también entran escuelas privadas, particulares, pero el seguro es un poco más alto, no es tanto, pero es un poquito más alto. En las escuelas públicas se les va a hacer un cobro de 150 pesos, del cual estos 150 pesos es anual. Estamos hablando de accidentes en las 24 horas en su casa, en la calle, de viaje inclusive, dentro del Estado de Sonora y fuera del Estado de Sonora. Estamos hablando de hospitales como el Hospital del Socorro y el Hospital Centro Médico, aquí en Nogales. En el Estado sabemos que hay los mejores hospitales también, igual que aquí. Es un seguro individual para el niño en caso de accidente que tiene como principal objetivo atender al menor sin afectar la economía familiar, ofreciendo una cobertura a las 24 horas los 365 días del año. Por accidente hasta 35 mil pesos, por accidente, obvio, esto no se va a entregar dinero a los padres de familia ni al niño, es para gastos de medicamentos, de doctores de hospital. Hablamos de hasta 50 mil pesos por pérdida de algún miembro y hablamos hasta de 50 mil pesos también, ojalá que no pase por muerte, por accidente. Entonces, estamos previendo de que el padre de familia en esos casos, como ya has visto, nos vemos en apuros, que no esté tan apurado y que no se sienta tan mortificado por esta pérdida o por estos gastos. El seguro no es obligatorio, sin embargo, la Asociación Estatal de Padres de Familia insta a adquirirlo y solicitar mayor información con autoridades y las mesas directivas de las escuelas a las que asisten sus hijos. No podemos obligar a los padres de familia a que lo agarren, a que lo tomen, pero sí estamos instando a los padres de familia a que se den cuenta de que muchos seguros, pues muchas veces, perdón, muchas veces los accidentes no avisan, no estamos exentos de esos accidentes. Entonces, no se pierde el seguro estudiantil, no se pierde, pero acordémonos que el seguro estudiantil abarca cinco horas, lo que es el trayecto de venida y de ida, y después ya no lo abarcan. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.